Se conocen videos del cumpleaños de Fabiola en Olivos, ¿escuchamos? 14 de julio del 2020, plena cuarentena Cumpleaños 39 de la primera dama Fabiola Yáñez Pedí los tres deseos bien, le dice uno de los asistentes, ¿no? Ahí se ve lo que no fue un brindis Una cena bien regada Cotilla de champán ¿Pero los platos para qué estaban entonces? No, no, por eso no fue un brindis Se lo ve al presidente sentado ahí al costado Todo completo, ¿eh? Champán Pero champán para la comida, ¿eh? No es que era para brindar Esto el gobierno sabía que podía ocurrir Esto es una explosión controlada Esto es producto de una interna ¿Qué es, Nico? Porque decís, alguna persona cuando tiene una granada Quiere que les exploten las manos Para ver si la pueden llegar a atajar algo Mirá, yo te voy a dar una cronología Se difunden las entradas y salidas de la Quinta de Olivos A través de un pedido de acceso a la información De arroba Gonzi River El usuario de Twitter Pasa un tiempo y hay gran polémica El presidente desmiente Una reunión con el taiwanés amigo de La mejor, tal vez la mejor amiga de Fabiola Yáñez que está ahí Celebrando su cumpleaños ¿Se conoce la foto? La imagen era tan rotunda Que el presidente, más allá de la primera exposición pública Que hizo al respecto Después, enojado En un acto Pide perdón, pide disculpas Y él dice que es el más responsable En paralelo empieza una causa judicial Ahora Esto ya se sabía Estaba la foto, este evento existió El presidente dijo Existió Pidió bien, mal disculpas Para algunos responsables A la mujer Después Dijo lo contrario Pero ¿Por qué sale hoy? Tal vez porque ayer Se conoció Y estas son especulaciones En base a charlas que Tuve con varios protagonistas De toda esta trama Ayer se conoció Aquí en TN Y después se viralizó Una fiesta de 70 diputados En la Quinta de Olivos En un lugar cerrado El 30 de diciembre Del 2020 Yo con esto no estoy esculpando A ninguna de las personas que están ahí Que se presentaron en la justicia con abogados Y se dieron como imputados En la causa que está investigando Si esas personas rompieron El aspo Y si además el presidente no cumplió con esa medida Ahora bien La fiesta en Olivos Increíble para despedir El fin de año De todos los 70 diputados Ya Digamos Era una mancha venenosa Se empezaba a expandir El problema de Cómo vivió el poder La cuarentena Ya salpicando No solo al presidente Sino A buena parte de la dirigencia También más poderosa Del frente de todos Se ven esas imágenes Y después seguro Las veamos A Máximo Kirchner A muchos diputados Que habían mentido Habían dicho que la fiesta Había sido el aire libre O sea El problema Que se había generado Por la difusión de la foto Y estas imágenes Que Igualmente Van a generar Estrépito Ya era Anoche Y hoy Un problema Más extendido En el oficialismo Y hoy A través de una web ¿Qué web? El ETAPE El ETAPE Que tiene Me consta Por fuentes inobjetables Muy buena relación Con Cristina Kirchner A ver Estoy diciendo Lo que se está repitiendo De gobierno Y no estoy Minimizando Cualquier tipo De responsabilidad Por lo que pasó En Olivos Ese día Y otros días Pero justo hoy Sale este video ¿Vos decís que el gobierno Cree que es fuego amigo? El gobierno está Completamente convencido Sí Que Esto Este video Viene Desde El entorno De Cristina Kirchner ¿Por qué? ¿Te puedo leer el título? Sí Para poner un poco Más de suspenso Simplemente a lo que Lo que vas a decir El título de la nota es El video de la discordia Y la operación Buitre del macrismo El ETAPE Accedió a las imágenes Del festejo de Olivos Que la oposición Pretende usar Para golpear al presidente Los detalles De la campaña sucia Claro Esta web La dirige El señor Navarro Una especie de pirata De la pauta oficial Que Tiene una biografía A ver Esto es un dato de color Yo la leí Lo leí al principio Y empieza así Navarro Dice Estoy con Cristina Kirchner Le cuento que me echaron Del canal de Cristóbal López Y yo dice ¿Cómo? Llama A Uno de los dueños Del canal Y le dice Estoy con Navarro Lo echaste O sea Esto es para ver La intimidad Y este dueño Del canal Dice Cristina Disculpa Te tengo que cortar Porque me están allanando Tenían muchos problemas El canal O sea Esa es la relación De Navarro Con Cristina Lo echen Y va a llorar Con Cristina Ahora Denme el título de vuelta El video de la discordia Y la operación buitre Del macrismo Claro Es el título Yo voy a agregar algo Que tiene que ver con un canal Que es de la competencia Pero no importa Dicen que este video Lo tenía La nación más Y que Los buitres Del macrismo Lo estaban guardando Para publicarlo Antes de las elecciones Eso lo dicen Publicando el video Claro La operación De la que quieren Dañar al gobierno Para que no se conozca Estas imágenes Y lo publican Dos videos De hecho Uno donde se la ve Allá soplando Las velitas Son otros Viene en ese video Que hay cerca De la primera dama Se ve que hay otra persona Grabando Agachada ¿No? Está como En la punta De la mesa Es el costado Está tapada Por el presidente Te insisto con esto A ver No estoy Para nada Disculpando A estas personas Que ocho Presentaron en la justicia Abogados Se dieron como imputados En la causa Y el presidente Pidió disculpas A su modo Ahora Bastante Bueno Pero la primera Sí, está bien Lo que sea Disculpas crípticas Sí ¿Y Cristina Kirchner Lo defendió? No, le dijo Ordena lo que tengas que ordenar Y no te pongas nervioso O sea, para Cristina Kirchner Explícitamente Estuvo por delante Que ordene al equipo Que a ella no le gusta En Olivos Que Lo que había acontecido Tal vez porque Los vacunados VIP Diputados Que estuvieron en esa fiesta De anoche con video Donde No de anoche Del 30 de diciembre Que se ocultó A medias Porque muchas de las imágenes Estaban En Instagram Y entonces Insisto con esto Aparece la foto Gran golpe Para el presidente Un golpe tremendo No dice la verdad Cuando habla la primera vez Después Admite el hecho Pide disculpas A su modo Ahora Cuando se conoce Que La cuestión De romper el aspo Involucraba A Máximo Kirchner A Gabriela Cerruti A 70 diputados Que fueron Olivos Primera cosa Yo quiero decir Completamente racional A festejar El fin del 2020 Festejar Después Lo hacen en Bajo techo O sea Esto que Fue contra el presidente Se transforma En un boomerang Contra todos Y ahora Con este título La verdad Que es para los anales Del periodismo argentino ¿Eh? Vamos a publicar El video Que Iba a hacer una operación Contra el presidente Y nosotros Entonces Para hacerle un favor Lo publicamos antes También salió Por la televisión Pública esto Ajá Quiero decir No es un dato menor Teniendo en cuenta Esto que También planteaba Nacho Bueno Que estalle todo ahora Mejora que esto ocurra Cinco días antes De las elecciones Bueno Estrategia ¿No? Es la Gran Bervisqui ¿Eh? Es la Gran Bervisqui Horacio Bervisqui Tuvo un rol También muy Porque digo Es secreable en esta historia Perdón Llamar Llamar por teléfono Y decir que Se había vacunado No, a ver Bervisqui tuvo un rol Que también es Bastante penoso Según mi parecer Horacio Es mi opinión Yo pues Suelo escribir De nosotros Que fue Decir Quien difundió Este video Fue una persona Que fue pareja De Uno de los principales Funcionarios De Alberto Fernández Y quien difundió Las listas De Olivos Fue una persona Que trabajó En una empresa Vinculada A esta empresa Y entonces Como hace siempre Bervisqui vincula Toda una serie De cosas Ahora La cuestión Esto pasó Si Pasó Y Cristina Kirchner Quiere Y lo dijo Públicamente Que varios De los principales Funcionarios Que están Al lado De Alberto Fernando Fernández Se vayan Nico Hay una campaña Muy fuerte En Twitter También Contra Contra Señalando a gente Que hace A ver Yo voy a decir Yo transmito Mi solidaridad Con la colega Guadalupe Vázquez Que fue atacada Por haber difundido La primer foto Fue muy atacada Por los medios Oficialistas Por difundir La primer foto O sea Entienden Se difunde algo Que Ahí estamos viendo Los olivos Esos olivos Bajo techo 70 personas Que hacen leyes Legisladores Miren lo que están haciendo 2020 Cuarentena Está el presidente Es cierto Lo que yo estoy planteando Es esta intriga Sergio Massa Atrás también Lo que estoy planteando Es esta intriga Se conoce esto Ayer Acá con Gastón Cabana Difundido Otras fotos También en W Ver y rever A las 22 centenas Lo tengo que decir Se conoce esto Que afectaba a No solo al presidente A la cámpora A todo el resto De los socios Los primos Como se dicen ellos Del frente de todos Y al otro día Tink Aparece el video Esa es la foto Al aire libre Lo importante Es que pasó En el quincho Y lo importante Es que los diputados Que fueron a ese festejo Temencial Fueron a festejar ¿Qué? ¿Que se termina En el 2020? Entonces Ah, está pasando Esto está A ver Lo había hablado Con ministros Importantes Ese es el listado No podés hacer No podés hacer un evento De más de 20 personas Y acá había 70 Por favor Respete la distancia social Y no se den abrazos Y acá están todos Abrazados A ver Nacho Gastón Me enoja esto Muchos de los que están ahí Son los que Personas que atacaron Persiguieron Dijeron Son anticuarentena Son anticuarentena Son la muerte Los que están ahí Por eso digo El problema Aspo Que alcanzaba O se encerraba En una burbuja presidencial Se extendió Al oficialismo Hasta ahora Donde Aparece este video Insisto Que es muy complicado Para el presidente Hay una causa judicial Y voy a decir Otra cosa Que no es para defender Al presidente El presidente Puso una vara alta Porque mal Bien O como sea Dijo Pido disculpas Y soy el responsable De todo ¿Qué van a decir Todas esas personas ahora? Son dos videos distintos Los que estamos viendo Estamos viendo este Los dos también En el 2020 2020 Plena cuarentena Estamos viendo Uno con legisladores Ahí Cachete con cachete Como Pancho Y la Sonora colorada Y del otro lado Está El video de Fabiola El día del cumpleaños De Fabiola Yane ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Nacho Buenas salud para ustedes ¿Qué tal? ¿Puedo Puedo Puedo preguntar algo? Lo que quiera Bien Si yo tuviera que esconder Un elefante ¿Saben qué elijo? El zoológico Entonces Mi pregunta es la siguiente Como un simple espectador ¿No? Que se pregunta esto ¿Este video Es todo lo que hay? ¿Es parte de algo más grande? ¿Hay otros videos? Porque qué mejor para salir Sobre todo teniendo la fuente De dónde ha salido Y si por ahí yo mando esto Mando lo menos malo de todo Pregunto A ver Todo está abierto Puede haber más videos Y puede haber más videos De otros acontecimientos Tal vez Con menos personas en olivos Ahora Era Es muy complicado Tapar Un cumpleaños Del presidente Con El incumplimiento De 70 diputados Del ASPO Por eso digo Después de Lo del presidente Sale esto Que es grave Acá también Tiene que haber consecuencias Porque estos diputados Además mintieron Cuando dijeron ¿Cómo fueron esas fiestas? Fue al aire libre Falso Sale el video Del cumpleaños Probablemente salgan Más videos ¿Alguien de Cristina Kirchner Defendió al presidente? No No Esta intriga Está Generando un shock En el gobierno Pero también Sobre todo En la sociedad Que Hace un día Hizo un velorio colectivo Poniendo piedras Para recordar A los 100 mil O 110 mil muertos Del COVID Y en el oficialismo Supongamos que Esto es azar Se están tirando con videos Porque a ver De donde salen Hay 3 o 4 teléfonos Que tienen estos videos ¿Alguien de Cristina Kirchner? ¿Alguien de Cristina Kirchner? ¿Alguien de Cristina Kirchner? ¿Alguien de Cristina Kirchner? ¿Alguien de Cristina Kirchner?